Pero me parece que ya lo he reviado, que puto de mierda Toma, te la doy, pero dame la escopeta Uy, no tenes potijín porque salió Que puto que son En realidad es una torreta Si Uy, que puto, mira como esta, re geek Escondido ahi Uy, no se como estoy vivo Uy, no se como estoy vivo Reñar hay que unirse al grupo para que se van a la mierda No hay Marte por la entrada No hay No, no es potijín Para ahorita que me trae un escudo No, por eso tienes que parar para que me trae un escudo nomas Que literal no tengo vida ahora Para afuera te tiran Lo bajaron Lo bajaron No, pero no lo bajé yo Marte, si se te caigan por ahí, lo mato yo Toma Ese que maté hace un rato Uy Lo dejé detrás de ese Son red camper estos putos Que que de mierda que es ese trolo del orto Toma Por fin murió Anonymous Que trolos que eran Por favor Si, por favor Volá, todavía no puedo creer como estoy vivo Toma Estoy acá Si Uy, que puto Que re gay Jeje, Marteo rura Si no, que re gay Toma Por favor Por favor No veo la cantidad de gente que hay Me revés acá, acostaditos rápido Ya lo vieron No, que puto de mierda que son, por favor Marteo, por la ventana te voy a hacer uno Por la ventana te voy a hacer uno Te lo mató la ventana, la puta madre Te dije que la ventana te voy a hacer uno Te dije que la ventana te voy a hacer uno Que si Te dije que estaba la ventana, es un re gay, bolvá No, 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 no No, 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 no